Gracias. En la Junta de Gobierno, que a continuación les paso a contar. Hemos aprobado iniciativa del Área de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana la convocatoria pública por valor de un millón de euros para la concesión de ayudas sociales a 13.000 familias que tienen dificultades económicas para afrontar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI. Esta convocatoria contempla ayudas de hasta 100 euros, equivalente a una bonificación media del 30%, en la cuota del impuesto de bienes inmuebles del año 2014. Para más del 60% de los beneficiarios, supondrá entre un 25 y un 50% de bonificación en el impuesto. Estas ayudas se podrán solicitar, en primer lugar, por los titulares catastrales de su vivienda habitual, que están empadronados en la misma, y que, estando obligados al pago del IBI del año 2014, se hayan beneficiado en ese mismo año de la reducción de la tasa por prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos, bueno, la tasa de basuras. En segundo lugar, podrán acceder a ellas las personas físicas que tengan en 2014 una vivienda de valor catastral inferior o igual a 17.000 euros. Además, los solicitantes no podrán haber sido en 2014 titulares catastrales de ningún derecho de propiedad, usufructo, superficie o concesión administrativa sobre otro inmueble ubicado en el término municipal de Madrid. Todas las personas interesadas pueden recibir más información y aclarar sus dudas sobre el contenido de las ayudas en el teléfono 010 y en www.madrid.es y en cualquiera de las oficinas de atención al ciudadano. Debo subrayar que, para facilitar el acceso a la ayuda, desde el ayuntamiento vamos a enviar 13.000 cartas informativas dirigidas a los potenciales beneficiarios. El objetivo es que nadie que tenga derecho a ellas se quede sin percibirlo. Para este equipo de Gobierno atender a aquellos que más lo necesitan es una absoluta prioridad y por eso vamos a hacer todo lo posible, porque la información sobre esa posibilidad de ayuda llegue a todos los posibles beneficiarios. En segundo lugar, me gustaría anunciar que el área de medioambiente y movilidad ha informado a la Junta de Gobierno de la puesta en marcha de un plan de estacionamiento de autobuses discrecionales y turísticos que contarán con 155 plazas de aparcamiento. Con este nuevo sistema queremos favorecer, en primer lugar, la movilidad urbana y sostenible de esos autobuses discrecionales y turísticos y, al mismo tiempo, reducir el impacto de los mismos sobre el viario y la contaminación en la zona de bajas emisiones. Debido a la importancia que yo creo que todos conocemos que tiene el turismo en la Ciudad de Madrid, queremos facilitar el acceso de este tipo de transporte al centro de la capital y aproximar a quienes disfrutan de este servicio a los principales lugares de interés de la ciudad. Para lograrlo, el plan establece tres tipos de reservas que permiten paradas de cinco minutos, de dos horas o de largas estancias, que serían diez horas. Así habrá reservas de hasta cinco minutos destinadas a la bajada y subida de viajeros. Son 23 plazas que están situadas cerca de los principales puntos de interés de la ciudad, como pueden ser, por ejemplo, la Plaza de España, la Glorieta de Carlos V o la calle Goya. También contaremos con estacionamiento de permanencia de hasta dos horas, situados en lugares como el Templo de Devot, la Plaza de Toros de las Ventas o el Santiago Bernabéu, con capacidad para 95 autobuses. Y, por último, se establecen dos reservas situadas en la proximidad del Parque Juan Carlos I y del Planetario, para estacionamiento de larga estancia con 37 plazas de aparcamiento. Además, también se han establecido una serie de itinerarios recomendados que unen las reservas de cinco minutos con las de dos horas más próximas. Con ello, mejoraremos la movilidad urbana y contribuiremos a reducir la contaminación, eliminando desplazamientos y paradas prolongadas innecesarias. Quiero destacar la concepción dinámica de este nuevo sistema que presentamos, y, por esta razón, durante los dos primeros meses realizaremos un seguimiento de la efectividad de las reservas implantadas con el fin de ajustar reservas y horarios en función de la demanda después de llevar establecido un tiempo. Y, finalmente, completamos el nuevo sistema de estacionamiento de autobuses discrecionales y turísticos con el desarrollo de una aplicación denominada Madrid Aparcabús, que recoge todos los contenidos del sistema de estacionamiento y que permite, a través de un navegador, desplazarse a las diferentes zonas de estacionamiento. Una vez más, las nuevas tecnologías para lo que tienen que servir es para mejorar, en este caso, el estacionamiento de los autobuses turísticos. Finalmente, tengo que decirles que, a propuesta del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, la Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente la revisión del Plan Parcial de Reforma Interior del ámbito Prolongación Castellana-Norte, un documento necesario para ordenar los más de tres millones de metros cuadrados que ocupa el ámbito y cuyo desarrollo supondrá prolongar el Paseo de la Castellana en tres kilómetros desde el Nudo Norte hasta la M40. Asimismo, hemos decidido someter a información pública el texto inicial del convenio urbanístico para la ejecución y gestión del Plan Parcial, que suscribimos el pasado día 22 de enero entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, Adif Alta Velocidad, Renfe, el Canal de Isabel II, la Empresa Municipal de Transportes y la entidad gestora DUTCH. Ambos documentos son los instrumentos que marcan la hoja de ruta de un proyecto de un gran calado que va a ser muy importante para Madrid en los próximos años y que con toda probabilidad será un factor importante que contribuirá a la reactivación económica de la capital de España. El plan parcial que hoy hemos aprobado no es fruto de la improvisación. Llevamos trabajando mucho tiempo. Más de un año de intenso trabajo, de valoraciones, de análisis técnicos y de múltiples reuniones con todos los agentes del ámbito concernidos. A partir de ahora, el plan parcial será sometido a un periodo de información pública de 45 días y se pedirá el informe de evaluación ambiental estratégica de la Comunidad de Madrid, así como otros 35 informes de organismos y entidades públicas y privadas. Se trata, por tanto, de un documento riguroso y enfocado fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la cualificación de una zona que está, en la actualidad, está aislada y está fragmentada. Prueba de los beneficios directos a la ciudad es que el 80% del suelo será para infraestructuras públicas y alrededor de 556.000 metros cuadrados, es decir, por establecer una equivalencia que todos vemos clara, una superficie equivalente a 56 campos de fútbol, se destinará –creo que esto es realmente importante– a espacios verdes, equipamientos sociales y servicios urbanos. Además, este desarrollo acogerá a más de 17.000 viviendas, de las cuales, cumpliendo con las exigencias de la ley, el 10% contará con algún tipo de protección. Y, además, el 25% del suelo permanecerá destinado a servicios exclusivamente ferroviarios. Quiero destacar que estamos ante un compromiso medioambiental. Este documento tiene un importante compromiso medioambiental y, además, sinceramente, creemos que es un documento que es sensato, que es viable y que es realista. Es una oportunidad para Madrid porque supondrá acometer muy importantes actuaciones de mejora de infraestructuras y la creación de nuevos espacios de actividad que generarán, a lo largo de su desarrollo, más de 121.000 empleos. Todo ello debe contribuir a la mejora económica en nuestra ciudad, en nuestra región y en nuestro país. El plan parcial también fija las infraestructuras previas, incorpora a la ciudad unos terrenos que en la actualidad están ocupados por servicios ferroviarios y completa el tejido urbano de una zona obsoleta y que, a día de hoy, es una auténtica barrera urbana. En cuanto al convenio, establece el régimen de gestión del ámbito y determina las obligaciones que corresponden a cada una de las partes. Se trata de un acuerdo en el que las infraestructuras se han simplificado y se han reducido el coste de las mismas, estimado en 1.300 millones de euros. Infraestructuras que serán ejecutadas por las Administraciones, pero su financiación correrá a cargo de los propietarios. En concreto, las obras que llevará a cabo cada Administración son las siguientes. ADIF realizará el cubrimiento de las vías, la Comunidad de Madrid el traslado de las instalaciones del canal de Isabel II y del Metro. Y el Ayuntamiento ejecutará el nudo norte y el nudo de Fuencarral, que constituyen las obras más complejas del ámbito. Se trata, por tanto, de una propuesta que creemos que está adaptada a las circunstancias, a la realidad y a los momentos que vivimos. Vuelvo otra vez a reiterar que se trata de una propuesta realista y factible. Y para que su ejecución también lo sea, hemos previsto que el proyecto se ejecute en fases. Serán, pues, las demandas de la propia ciudad, del propio mercado y de los madrileños, las que determinen los plazos y el ritmo de ejecución. Con esta actuación, el ámbito se convertirá en una de las zonas más estratégicas de la capital y Madrid, pues, yo creo que se consolida como una de las ciudades con más potencial y más atractiva para la inversión, para la actividad y para el emprendimiento. Yo creo que, una vez más, la capital de España vuelve a poner de manifiesto su papel clave en la reactivación económica de nuestro país. Y yo creo que eso es una buena noticia. A continuación, tanto el portavoz como la concejal de urbanismo, como yo misma, estamos a su disposición para todas las preguntas que nos quieran formular. Hola, buenos días. Quiero hacerle tres preguntas. La primera es si comparte el programa económico de Albert Rivera, coincidente, como ha dicho Ignacio González, en varios aspectos con la política que el Partido Popular está aplicando en Madrid. Y si fuese necesario y si Ciudadanos logra representación en Madrid, ve la posibilidad de que su partido pudiese tender la mano a un pacto con este partido, en el caso de que fuese necesario. La otra pregunta, con todo el lío que está habiendo en otras formaciones políticas, como estamos viendo, no solo con los candidatos, sino también con los procesos de primarias. ¿Usted apuesta porque en su partido, en el futuro, haya un proceso de primarias para elegir candidatos? ¿O prefiere la fórmula del dedo del presidente, o como ayer dijo Tania Sánchez, del famoso cuaderno azul que siempre hay en Génova? Y la tercera es preguntarle si sabemos algo de Cervantes, si hay algún resultado, o se acaba el tiempo y de momento no hay avances. Gracias. Bien, empezando por la última, por la de Cervantes. Seguimos buscando a Cervantes. Yo creo que el equipo que está buscando a Cervantes es un equipo multidisciplinar de un gran nivel y ojalá que seamos capaces de encontrarle, porque eso sin duda sería estupendo para Madrid, encontrar a Cervantes, que sin duda es un referente para todos los que hablamos en español y vamos sin duda a continuar la búsqueda de Cervantes. Respecto a la apuesta por las primarias, yo la verdad es que ya he hecho en alguna ocasión que yo estoy convencida que las primarias van a ser un hecho en los partidos políticos en un periodo no muy largo. Yo creo que todo tiene una explicación y todo tiene una razón. Cuando empieza la democracia en nuestro país, los partidos se tienen que fortalecer y, por lo tanto, en ese momento lo que se hace es fortalecer los partidos. Estamos en otro momento y, por lo tanto, yo no le puedo decir cuándo se tendrá que cambiar y llegaremos a unas primarias cuando se cambien en los estatutos del partido correspondiente. Nosotros todavía no tenemos en nuestros estatutos las primarias, pero yo estoy segura que esto es algo que va a llegar antes o después. Y respecto al programa de Albert Rivera, vamos a ver, yo el otro día he oído al señor Garicano, al que tengo que decir, que me parece una persona de un gran prestigio y de una gran solvencia, que ha dado, parece ser, lo que son unos primeros pinceladas sobre el programa económico de Ciudadanos que irán desarrollando a lo largo de los próximos meses, según han contado. Yo creo que hay todavía cosas que a mí todavía no las veo de todo claras, porque una de las cosas, por ejemplo, que ha dicho el señor Garicano es que se completaría por parte del Estado aquellos salarios más bajos. Eso está muy bien decirlo, pero hay que decir cuánto cuesta, qué podría suponer eso y cómo eso se llevaría a la práctica. Con lo cual, a mí hay cosas que en principio me parecen correctas y que yo puedo compartir, pero yo creo que falta precisión en muchas cuestiones. Ahora mismo es el momento de que aquellos que quieren ofrecer a los españoles o a los madrileños unas ofertas y un programa electoral deben concretar esos programas electorales, pero creo que se deben concretar en cifras creíbles. Sí, buenos días. Decía el otro día la delegada de Urbanismo y Vivienda en la comisión que el plan parcial iba a estar antes de que acabara la legislatura. No imaginábamos que estaba tan próximo. En todo caso, quería que nos dijera esto cuánto le va a costar a los madrileños. Decía usted antes que el ayuntamiento, como las otras administraciones, tienen que asumir las infraestructuras que les toque y que luego serán los propietarios del terreno y los promotores privados los que hagan frente a la financiación. ¿Cuánto le va a costar a los madrileños? Que al menos el ayuntamiento tendrá que adelantar el coste de las infraestructuras, aunque luego les sea devuelto ese dinero. No. Vamos a ver, no le va a costar a los madrileños. O sea, a los madrileños no les va a costar, porque lo que se establece precisamente en el convenio es que ejecutamos las obras, pero el dinero lo pone precisamente la entidad de gestión del ámbito, como se establece en el convenio. Y precisamente lo que hemos estado durante estos meses, lo que ha estado durante estos meses, se ha estado estudiando, es precisamente el coste de esas infraestructuras que iban a tener que pagar el gestor del ámbito. Otra cosa es que el ayuntamiento de Madrid tiene una parte de terrenos, que ahora lo explicará con más detalle la delegada, y eso que posee el ayuntamiento de Madrid, unos terrenos, tendrá que pagar lo que le corresponda como propietario de esos terrenos. Pero las obras, insisto, no van a ser costeadas por los madrileños. Y ahora la delegada de Urbanismo precisará más la pregunta que usted ha hecho. Sí, en relación a este tema, efectivamente se puede inducir a error diciendo que los madrileños tienen que afrontar algún coste de las obras. El ayuntamiento, como Administración pública, no aporta más cantidad que la parte proporcional al suelo que tiene en el ámbito, como propietario. Como todavía no se ha hecho la distribución de cargas y beneficios, que es, entre otras cosas, para lo que sirve tanto la elaboración del plan parcial como luego las posteriores unidades de ejecución, lo que existe es una valoración de esas obras, las del nudo norte y las del nudo de Fuencarral. Y el ayuntamiento, que tiene una proporción bastante mínima de suelo en el ámbito, estamos hablando de 150.000, 160.000 metros cuadrados, frente a los tres millones de metros cuadrados, tres millones largos de metros cuadrados del ámbito. Entonces, esa mínima proporción como propietario sería la aportación al coste de las infraestructuras. El coste de las infraestructuras, como también dije en la comisión el otro día, está valorado con una actualización de precios, porque a priori no sabemos cuándo se van a ejecutar. Entonces, ya hasta ese extremo está calculado para que nos suponga un menoscabo de la financiación para las Administraciones públicas. Sí, hemos visto en prensa que hay un proyecto para revitalizar o restaurar el Palacio de Congresos de la Castellana, haciendo sobre él un gran rascacielos. No sé si conocen ese proyecto y, bueno, ¿qué les parece? Vamos a ver. Ese es un proyecto del Ministerio de Industria. Nosotros tramitamos un plan parcial que se inicia hoy, la tramitación del plan parcial, que establece otra serie de usos asociados. Y existe un proyecto por parte del Ministerio que nosotros hemos tramitado, hemos comenzado a tramitar el plan parcial que puede permitir después ese proyecto que tiene el Ministerio. Si quiere añadir algo más la delegada. Sí, el plan especial focaliza el trabajo en establecer el régimen de obras que se pueden hacer en el edificio principal, en el que todos conocemos, que lo que supone es un refuerzo de los usos de actividad congresual y de convenciones, eventos y demás. Y en la parcela colindante, no es edificio, que ese edificio está protegido, catalogado y no se toca, solo se refuerza, se rehabilita y se renueva. Por lo tanto, se concreta el régimen de obras que se puede realizar en el mismo. Pero en la parcela colindante, sí, sin ningún incremento de edificabilidad, porque la edificabilidad es la que marca el plan general, la ficha de ese suelo en el plan general. Estamos hablando del entorno de 20.000 metros cuadrados de superficie de parcela, que tiene aproximadamente 47.000 metros cuadrados de edificabilidad. No ha habido ningún incremento de edificabilidad, simplemente se permite y se le da el uso que permite el plan general para complementar las actividades de congresos, exposiciones y de convenciones del edificio principal. Ese es el objetivo del plan especial. Gracias. 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 Gracias.